Música Mi nombre es Daronnear Acercate Bueno, lo primero que todo vamos a ver los ingredientes 125 gramos de mantequilla, 4 huevos, 200 gramos de harina Esto, esencia de vainilla, puede ser blanco o negra Esto, polvo de hornear a 150 gramos de azúcar Primero que todo echamos la mantequilla con el azúcar La mantequilla tiene que estar aquí en el azúcar Después le vamos a echar el harina Los 200 gramos de azúcar Se lo echamos poco a poco Y recuerden, no hay esfuerzo barra porque las que las vamos a echar los huevos Primero los partimos en un vasito Y luego así los echamos Ahora a continuación le vamos a echar el polvo de hornear Ahora le vamos a echar la esencia de vainilla Ustedes se preguntarán para qué es la esencia de vainilla Bueno, eso es para quitar el sabor a un sabor Ahora le vamos a colocar la fonte Le vamos a colocar acá Los monos Y vamos a echar al último Luego de echarlo lo vamos a meter al horno El horno lo tienen que tener precalentado a 180 gramos Lo tienen que dejar entre 25 o 20 o 30 minutos Lo hagamos Lo abrimos Y ahora vamos a hacer el truco del cuchillo Le introducimos el cuchillo Y si salió limpio, ya está Ahora vamos a sacar nuestros deliciosos cátiles Bueno, ahora a continuación Para la gente que no tiene boquillas En este caso yo no tengo Lo echan una bolsa En este caso la hice blanquita Porque no la quería de otro color Pero ustedes le pueden echar colorantes Puede ser de rosada, azul, morada Esta es la decoración tradicional La pueden decorar como quieran Bueno, esta es mi forma de decorar Y quiero entrar a MasterChef Junior